Hola, bien, vamos a ver un problema de suma de intensidades. Bien, en este problema tenemos este circuito donde entra una intensidad y tenemos que calcular, sabiendo que la intensidad que va por esta rama es de 4 amperios, tenemos que calcular la intensidad que entra en este circuito y la intensidad que circula en cada una de estas cuatro ramas, ¿de acuerdo? Bien, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm y sabemos que en esta resistencia de aquí, sabemos que esta intensidad que circula es igual a la diferencia de potencial, lo vamos a llamar de esta de aquí, partido por la resistencia, que es 16. Entonces, como esto vale 4, sabemos que la diferencia de potencial va a ser 4 por 16, que son 64 voltios. Es decir, entre este punto y este de aquí, hay 64 voltios de diferencia de potencia. Pero como estas resistencias están las cuatro en paralelo, porque la corriente se divide en corrientes iguales en cada una de estas ramas, todas ellas están a 64 voltios. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente, es decir, escribir todo este circuito como si fuera una única resistencia equivalente. Y esto va a suceder siguiendo la ley de suma de resistencias en paralelo. Entonces, sumamos todas las resistencias en paralelo, R1, más R2, más R3, más R4. Y esto nos va a quedar un octavo, más un cuarto, más un medio, más un dieciséis agosto. Observen que son los valores que tenemos aquí de las cuatro resistencias. Ahora, multiplicando por dos arriba y abajo, podemos buscar una fracción común. 2, 16, más 4, 16, más 8, 16, más 1 partido por 16, que es 15 partido por 16. Ya sabemos que la resistencia, hay que acordarse de que hay que darle la vuelta, porque esto es 1 partido por R, es 15 partido por 16. Entonces, R es igual a 16 quinceagos de ohmio. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad que circula por X es igual a la diferencia de potencial, la ley de ohm, vamos a ponerla vacío por, la diferencia de potencial, que sabemos que son 64 voltios, partido por la resistencia. Aplicamos la ley de ohm, sencillamente, a esta resistencia de aquí. ¿Vale? Hemos aplicado la ley de ohm, la resistencia equivalente. Y esto va a ser 64 partido por 16 quinceagos. Y esto me va a quedar 15 por 64 partido por 16. Pasamos multiplicando. Y esto va a ser 15 por 4. Que son 60 amperios. No tiene que entrar 60 amperios, porque se va dividiendo en cuatro partes. Es decir, esto es lo que está sucediendo. Entonces, en esta de aquí, vamos a calcular la intensidad que va a circular. Lo vamos a llamar I3. Va a ser 64. La misma diferencia de potencial partido por 8. La ley de ohm. 8 amperios. En esta de aquí, me voy a encontrar que la intensidad que va a circular, la voy a llamar I2. Será, diferencia de potencial 64 partido por 4. 16 amperios. 16 amperios. Y en esta de aquí, voy a decir que la intensidad que va a circular la voy a llamar I1. Va a ser 64 partido por 2. 32 amperios. Y podemos comprobar fácilmente que la I total serán 8 amperios más 16 amperios. Es decir, estos 8 amperios de aquí más estos 16 de aquí más 32 amperios más los 4 amperios. Me sale un total de 60 amperios. puedo comprobar que el problema es correcto que las intensidades se han dividido en 4 por aquí, pero se han vuelto a unir para salir 60 amperios por el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, importante es que nos acordemos de lo siguiente. si las resistencias están en paralelo lo que obtenemos es que el voltaje es el mismo y las intensidades se suman. ¿De acuerdo? Las intensidades se suman y el voltaje es el mismo para ambas. Y si están en serie, bien, si están en serie, toda la corriente que pasa por aquí es toda la corriente que pasa por aquí. Entonces, las intensidades son iguales y el voltaje se suma. Ahora, lo que se suma es el voltaje porque se van sumando las caídas de tensión y la manera de sumar resistencia es esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien.